Willy, y el que está llegando a la frontera ahora, ya sea por piedras negras, el caso de los venezolanos, estamos viendo las expulsiones inmediatas. Para mí es inmoral lo que está pasando con los venezolanos, pero para mí es inmoral que estén deteniendo ahora a personas que han perdido asilo. Porque el presidente de los Estados Unidos, a quien yo apoyo y por el cual yo voté, dijo claramente que no era razonable deportar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Que estén recogiendo a infelices que perdió en asilo, para mí es injusto. Si quieren deportar a un delincuente, a un criminal, bueno, yo no voy a perder suerte con eso. Como hablábamos anoche, claro que tuve la oportunidad de tener una vida aquí y metió a la pata, que se vaya. Lo que está pasando con los venezolanos, que después que el presidente dijo que no era razonable deportar a Venezuela, que ahora están bajados con el punto que no van a dejar de entrar a los Estados Unidos, y lo que van a hacer es que México los deportes me recuerda a Poncio Pelate, que se lavó las manos para que crucificaran a Cristo. No me gusta lo que está ocurriendo y estoy muy descontento con lo que este gobierno está haciendo en frontera con los mexicanos, con los venezolanos, de lo que estamos haciendo esta semana con cubanos que han perdido asilo del aire. Willy, ¿y qué puede esperar la persona que llegue a frontera? ¿Cuál es el escenario en el sector de los venezolanos que sabemos que hay excursión? Yo diría a ti que el 90% de los cubanos van a estar entrando y le van a dar un parol de 15 días, un parol de 60 días, una 220A. Solamente personas que tienen órdenes previas de deportación le van a dar 220B. Y me preocupa que si tuviste una deportación previa y vas a entrar ahora, te pueden llevar derecho a la detención y quedarte contigo en detención a ver si te vuelvan a deportar a Cuba. Dice Peter Marin, hola abogado, con parol de un año en 2021 arriving a alguien en la primera casilla sin GPS ni celular que daban ni tampoco fecha de corte y ya es residente. Pero su primera cita que sacó por correo con ICE es el año que viene. El NTA no tenía fecha. ¿Tiene aún siendo residente que ir? Bueno, deberías ir. Lo que deberías hacer es enviar una carta electrónicamente a ICE, una copia de tu residencia para que no tengas que ir. Y si tienes que ir, tienes la residencia y te la cancelan. O sea, la corte, no la residencia. Las dos cosas. No, la corte y ICE. Ok. Recuerde, él dijo que la que tiene una cita con ICE, no con la corte. Ok. Soy ciudadano y reclamé a mi hija menor. El caso se cerró este 30 de septiembre y el email que me llegó me dice que la entrevista será en Guyana. No tendría que ser en La Habana, que debo esperar. Gracias. Bueno, si la entrevista es en Guyana, ve a Guyana. La cosa es no componer la entrevista. Debería ser en La Habana. No, el tema es que recordemos, Willy, la embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que iba a trasladar los casos, iba a comenzar completamente en enero del 2023. Correcto. O sea, que espero. Si la cita tuya es en el próximo mes, mes y medio. Va a Guyana. Exacto. La cosa es traer a tu hija para acá lo más rápido posible. Dice Reinaldo Revolta. Hola, Daniel. Me mudé de estado por problemas y tenía la cita con ICE en otro estado. ¿Qué puedo hacer, Willy? Bueno, tienes que notificar. Tienes una obligación de notificar a ICE cuando te vas a mudar. No debe ser cinco días más tarde que después que te mudaste. Y si estás bajo ICE, bajo supervisión, tendrían que habernos avisado a ellos antes de mudarte. Dice Barrio González. ¿No habrá riesgo con el I-220A viajar en avión, Willy? Eso me lo preguntan muchos. Mientras tengas otro tipo de documentación, mientras tengas la fotografía tuya y te dejes montar en el avión, no hay riesgo ninguno. Ahora, Willy. Ahora, yo prefiero que esperes a tener tu permiso de trabajo, tener tu licencia de conducir. Aplicar a tu asilo. Tener tu asilo ya aplicado. Tener otro tipo de documentación que estás aquí perdiendo el caso tuyo. Dice Henry. Saludos. Entré con parol 60 días 212 de 5. Le hice copia. Fui a 7 inmigraciones y me dieron I-220A. Con fecha de corte 2025. ¿Puedo aplicar para la residencia? La respuesta sí puede aplicar para tu residencia. Con la 212A especialmente si no tienes corte. Pero tiene corte. Si tiene corte, yo usaría la copia de parol inicial para tu residencia. ¿Y cómo tú pelearías ese caso, Willy? Mira, un ejemplo perfecto lo que pasó hoy con Sofía. Sofía hoy tenía una familia de cuatro que fue un juez que no te acepta la 220A. Y es más que yo he ganado cuatro asilo con él este año porque no me aceptó la 220A. Y después que me otorgó el asilo me preguntó, ¿quieres apelar? Que, por supuesto, no pelee. Pero él es un juez de la más buena persona. Pero tiene un sentido de la ironía muy fuerte. ¿El juez Boricua? Es un juez. Hoy estuvo Sofía con él. Y le dijo, no, juez, mira, yo tengo un parol de verdad. Y dijo, es un parol de verdad. Y la asistió para noviembre del 23 para tocar la residencia en la familia completa. Así que con la copia del parol es una buena pelea para hacer y una buena victoria. Y yo usaría el parol inicial, espero que te quedaste con copia, para pelear, que si UCI te dio ese parol y después te dio una 220A, es lo mismo. Es un buen caso para pelear. Willy, pero lo que me llama la atención, y lo hablábamos con... La incompetencia. Esa incompetencia. La congruencia. O sea, entonces, ¿cómo tú discutes que el 220A no es una entrada tras inspección? Si tú al parol me lo estás igualando, ese 220A con un parol al cambiarlo. Esa es la razón para la cual vamos a dar la pelea. Dice Fran, el niño. Hola, Daniel. Pregúntale a Willy. De acuerdo a su experiencia, y yo acoto entre paréntesis, que es mucha, que es basta, que son décadas. O sea, es una cookie de experiencia. ¿Cuánto tiempo más demora el veredicto? El traje tiene puesto hoy. ¿Cuánto tiempo más demore el veredicto final de la Corte Suprema para los 220A? No es la Corte Suprema. Exacto. Es el buro de apelaciones. En febrero va a estar dos años. ¿Qué se puede demorar? Lo que les dé la gana a ellos. Yo creo, conociendo por lo menos a uno de los jueces que está en esa corte, que lo que están esperando es que el DHS tome una decisión administrativa para quitarle la pelota a ellos. Bueno, dice Ángeles Colina, Daniel, mi esposo está en BTC. Este es de los detenidos. ¿Qué puede hacer él para poder frenar la deportación? ¿Cómo lo pueden ayudar? Tiene que completar una I-246. Si tú quieres, llama a la oficina ahora, explica la situación y pide hablar con Jairi. Sí, Jairi me dijo que estaba todo el día, ha estado recibiendo decenas de llamadas. Porque incluso Jairi me explicó... Y Jairi, sumamente competente también. Que fue la que le trajo la cookie a Willy. Me explicó que incluso... Que incluso... Mira, Jairi, otra abogada fabulosa. Jairi es abogada en Cuba. Ha trabajado como abogada en Cuba por tiempo y también estudió en México. Pero fíjate lo que ella me contó. Es parte de mi equipo competente. Entraría ahora, vamos a tener 20 personas más que quieren que nos den. Fíjate, deberías llamarla para que viniera. Porque ella me dijo que incluso ICE está haciendo otra táctica. Está llamando a personas que no tenían corte para que vinieran. María Virginia. Mientras llegamos, dice Jorge Luis de la Vega Rivero. Vivo en Houston, Texas. Entré con ICE 20B y tengo CIT el 26 de octubre. ¿Qué tengo que hacer? Hablé a su oficina y quedaron en decirme porque tengo solo seis días, Willy. Ok, tienes que empezar a preparar una ICE 246. Asegúrate que... ¿A dónde estás, Jairi? Trae Jairi un momentico para que salude a aquellos niños. Y ya viste que es la Junior... Junior Boss. La Junior Boss. ¿Le explicabas lo que tiene que hacer en este poco periodo de tiempo que le queda antes de la cita? Sí, yo espero que ya te enviaron por correo lo que tienes que preparar en la 246. Empieza a preparar la 246 para que tengas una oportunidad de presentarla cuando nos vayas a la cita. Dice Coco Chanel. Primero, lo que estamos hablando, no solamente en Miami. Ahora lo están citando en Houston. Así es. A otros muchachos lo citaron en Arizona. A la otra persona que llamó a Heidi ayer era en New Jersey. Dice Coco Chanel. Hola, Daniel. Quisiera saber los honorarios del abogado por llevar el proceso de reclamación de una ciudadana americana madre en Cuba. Gracias. Los honorarios lo discuten usualmente cuando venden en persona a la oficina. Como de corazón y no sé ni lo que cobran. Ya viene. Ok. Mira, Ana Laura es otra abogada. Ella es de Chile, cubana y chilena. Y también es abogada. Y hoy la vi en el teléfono discutiendo con clientes. O sea, hablando sobre todo este proceso. Gracias.